Cuando creaba mucho contenido literario, antes de iniciar esta aventura como emprendedor, había gente que me decía que me las daba desaviondo. Y esto era porque yo, en lugar de estar centrado en lo que estaba haciendo todo el mundo, que era hablar de literatura juvenil, intentaba destacar a los clásicos, autores diferentes, menos conocidos. Y esto, de alguna manera, pues, hacía que hubiera un ronrón entre ciertas personas. Es que, bueno, cada persona es libre de decir lo que quiera. Sin embargo, en lugar de convertir esto en un problema para mí, lo hice una oportunidad y empecé a vender, que era el espacio, el canal, el podcast, donde podía encontrar toda la literatura que nadie más le iba a contar en internet. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué te estoy contando esta batallita? Pues es muy, muy simple. Porque una de las principales decisiones que puedes tomar como persona de marketing e incluso como copywriter, es convertir las habladurías en una oportunidad. Y esto es lo que acaba de hacer Badoo. Estás viendo Copymelo, el canal donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y hoy te hablo de Badoo. ¡Vamos allá! Todo esto te lo cuento porque es la campaña que ha lanzado ahora Badoo a nivel físico, a nivel offline, dentro de Madrid. Sinceramente, no sé si este mismo cartel lo han lanzado en otras comunidades autónomas o fuera de España, pero por lo menos en Madrid está en la Gran Vía, delante del Primark, que tú vas andando, lo ves y dices cómo me gusta cuando las empresas ponen todos sus esfuerzos en copywriting. Y me gusta sobre todo cuando hay empresas que están apostando de verdad por ello y se nota que hay profesionales detrás. Total, que si alguna vez has estado más o menos cerciorado de lo que hace Badoo, Badoo es una app de citas para conocer gente, etc. No es citas como tal, sino para conocer gente. Y muchas veces, y yo esto lo he escuchado, una de las críticas principales que se le ha hecho es que es un campo de nabos donde solo hay tíos y parece que es difícil encontrar una pareja si quieres que sea una mujer. Entonces Badoo, que ha estado escuchando este mismo rum-rum constantemente y que lleva ya un tiempo queriendo renovarse y lo está haciendo poco a poco, ha dicho, oye, ¿qué te parece si cambio totalmente la perspectiva? Y utilizamos este mensaje como el principal reclamo. Así que mira el copy que han lanzado. Badoo es un campo de nabos y de higos, peras, melocotones, medias naranjas y algunas calabazas. ¡Bum! ¿Te das cuenta de lo importante, impresionante que es esto? O sea, yo lo veo y me parece como para abrazar a la persona que lo ha hecho. Es decir, han cogido la idea del campo de nabos y le han dado la vuelta para convertirlo en un reclamo. Lo han combinado con otras frutas que tienen que ver con todo el tema del sexo, con todo el tema de las relaciones, de las parejas. Y lo han acabado con un toque irónico, con el de las calabazas, que creo que es algo que es lo que a mí más me ha gustado de todo. Y de verdad, he salido totalmente enamorado de este copy. Al final tienes que entender que la mayor fuerza de este mensaje no es tanto las personas que se lo encuentren por gran vía, que también lo verán, lo comentarán. Pero la fuerza es el story que alguien grabará y lo compartirá. Que es, por cierto, como me enteré yo. Es esa persona que se lo contará luego a alguien en la barra de un bar tomándose una cerveza. Ese es el verdadero poder que tiene este copy. Porque es un copy tan irónico, tan en el momento, tan bien planteado, que lo que consigue es que se hable de él. La mayor fuerza de este copy es el boca a boca. Y por ello, o por lo menos yo no me he encontrado fuertes campañas digitales utilizando este copy. Pero me lo han comentado ya varias personas. Y eso consigue que, ostras, que haya conseguido Badoo, que el principal interlocutor, el principal transmisor de su campaña sea un usuario que a lo mejor jamás ha usado Badoo. Pero que ha visto este mensaje, sabe lo que es Badoo y dice, hostias, que bien lo han hecho, quiero compartirlo. Y es que ahora ya, específicamente, ¿qué ha conseguido Badoo? Badoo ha conseguido transformar uno de los principales mensajes, ideas que se transmiten en redes sociales o que se transmiten en el boca a boca y lo ha convertido en un reclamo irónico para captar la atención del público. Y ya solo por esto merece la pena pararse a mirarlo. Ha conseguido que ese mensaje que antes repetían de boca a boca, de manera despectiva, ahora lo vayan a comunicar para hablar de esta pedazo de campaña que se han planteado. Convertir lo negativo en positivo. Y es que, como te decía, a mí me lo ha mandado una persona. Yo no lo he visto en persona. Me lo han mandado. Sin yo pedirlo, sin yo saber nada. O sea que, imagínate. Por ello, lo que te quiero pedir aquí es que juegues con las palabras y con los conceptos. Evidentemente, en este mensaje, en este copy, lo que más prima es la ironía. Y cuando juegas con la ironía tienes un marco mucho más amplio que con muchas otras emociones. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ostras, tienes que pensar cuál es el tono de voz de tu marca y cómo puedes aprovechar estas ideas. Porque a lo mejor te están diciendo algo y puedes utilizarlo como principal reclamo. Yo te he dicho antes el ejemplo del canal literario. Yo no utilizaba ironía. Yo era una persona muy seria que transmitía la información de manera muy tranquila. Y aún así, lo pude utilizar para convertirlo y para desmarcarme de lo que hacía el resto, que era algo con lo que yo no me sentía identificado. O sea, que puedes aprovechar esos ecos para ser tu propia voz. Así que, bueno, ¿cuáles son las cinco claves para pasar a la acción y replicar modelos como el de Badoo? Número uno, transforma las críticas en una oportunidad. Para ello, tienes que ser siempre consciente de tu tono y de potenciarlo. De querer llevar a más, esa manera que tienes de comunicar. Tres, da de qué hablar. El mejor vehículo que tienes para llegar a los confines del universo es el boca a boca, que además es gratis. Por lo tanto, cuando juegues con estas ironías, con estos mensajes un poquito pasados de tono, que se asientan en valores, puedes transmitir muchísimo más. Inténtalo. Cuatro, el humor, la ironía, siempre ganan las partidas. Somos seres que estamos deseando reírnos de la vida. Y cinco, juega con las palabras, busca tu oportunidad. El copywriting es la herramienta más poderosa que existe de persuasión. Entonces, ve a por ella. No sé si te habrás quedado con algún tipo de pregunta, con algún tipo de duda, con algún tipo de cuestión. Pero sea que sea, sabes que lo tienes abierto en los comentarios abajo, tanto en el blog como en el canal de YouTube. Y que incluso a través de la pestaña de contacto de la página web, te puedes poner en contacto conmigo. Que si esto te ha interesado, tenemos que te pases por copymero.com para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el mundo del copywriting. Y allí te podrás convertir en el copywriter que estás destinado a ser. Y que además, si todo esto te ha gustado, pues te pido por favor que hagas un me gusta y te suscribas, que es gratis. Y a mí me permite llevar la palabra persuasiva a los confines del universo. Nada más, nos volveremos a ver mañana mismo en un nuevo episodio, aquí en Copymelo. Hasta entonces, aprende a dominar todas las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio. ¡Adiós!